Borrachito me voy Para olvidarla le quiero mucho También me quiere borrachito a me voy Hasta la capital Ay, puedo servirle al patrón Que me mando llamar Ante ayer Yo le quise traer Dijo que no Que si había de llorar Pa' que volver Borrachito me voy Hasta la capital Ay, puedo servirle al patrón Que me mando llamar Ante ayer Tengo nostalgia de ti Tengo tristeza en el alma Te nascí cruel Hay una lágrima roja En mi pobre corazón Sabes por qué Mi dulce bien Porque sin ti Sin tu cariño No sé No sé Vivir Tuyo Tuyo Muy tuyo Como la perla es del mar Dentro de ti Dentro de ti Soy amor Y ansiedad De vivir Tuyo Muy tuyo De nadie De nadie Más 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 Como del sol Es la luz Dentro de ti Más 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 de nadie más. ¡Gracias!